Don Kevin Schultz con el señor Jaramillo. Tomen asiento y disfruten, señoras y señores, por Kingston. En el caso de la gente de Leones Blanc. Perfecto. El centro que va luego de este. El cabezazo antes del cuadro de la familia. Vamos a ver. Luego de esta, si la contamos, el centro que va nomás. Aguirre, el cabezazo. Impacta. Antes un compañero. Kevin Schultz devolvió a que no completa. Antes el cabezazo. Gol. 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 Uno de errores adicionales de cual les hace esa sumativa. Que al final pues Leones Blanc aprovecha. Y que la cristaliza, hace su primer gol. Y se adelanta en el marcador Kaiser. Permítame Valencia, 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 Valencia. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De la familia! Llega el empate, llega el empate Llega el empate del tren Juega rápido con Kikike Impreciso, por suerte le termina Recuperando la pelota a Valencia Valencia, ¡Larco! ¡Gol! ¡Gol! Dos hombres atentos Ahí al disparo, el centro a Valencia Grueso, el cabezazo, la saque La línea, el portero, ¡Gol! Upside Otra falla más de Aguirre El cuadro de Leones Blanca Al momento, atención Créanme que es innecesario Innecesario este tipo de acción ¡Segundamente! ¡Ato! ¡Qué bombazo, ah! Como hombres con buena Con buen trato de la pelota Como Jordi Gómez Dependiendo Uy, permítame Ahí se viene el cuadro de Leones Black Bueno, el pase Llega la tercera Llega la tercera Llega la tercera Guerrero la salva Chilena No, la media japonesa Increíble No entra esa pelota Nazareno Increíble Increíble Este tipo de jugador Se da las goles El empate Cuidado La gente El centro que va Le pega directo al arco La saca Muy bien Quiñones El peligro Que no termina Ojo Todo el cuadro La familia Está atacando Atención El centro Que va El cabezazo Valencia Salva el portero Espectacular Sí, señor Iván Valencia Se está convirtiendo En figura Valencia Porque el jugador Número 4 Estaba lesionado Sí, ya venía Lesionado Ojo con aquello El centro Que va No pasa Absolutamente Nada Este es Caicedo Va solo Caicedo Larco Se salva El cuadro Y la familia Señoras y señores Penal Que dice Larito Que no No alcanza No sé No hay Opsay Señores Acá Cuidado Y se viene El cuadro De Leones Black Atención Solo Y se viene La tercera Se viene La tercera Está la tercera Está la tercera Salva Aguirre Salva Aguirre Salva Aguirre Pero está El gol Gol De Leones Black Llega Bor Bor 3 La buena Actuación Del portero Aguirre Pero Oportunidades No se Quieren El cuarto Atención Y se viene Medina Atención Por el centro Atentos Señores Llega La cuarta Llega La cuarta Llega La cuarta Llega La cuarta Por amor A Dios Llega La cuarta Dios santo No se puede creer Siga peleándole Pero bueno Ya le comenté un fuerte Increíble Del prácticamente 2 a 2 Estamos en el 3 a 1 Y casi el 4 a 1 Israel Mosquera Esto huele A golea Se acabó Se acabó Señoras y señores Esto Termina Termina La cuarta La cuarta